En el día de hoy, se lo decíamos en los avances, el sistema de transporte fue uno de los más golpeados durante la pandemia. Tuvo una caída de boletos en Montevideo, de las que las empresas todavía no se han terminado de recuperar. Actualmente, las ventas de boletos en la capital siguen estando 20% por debajo de los niveles pre-pandemia. El propio presidente de Cuxa, Juan Salgado, ha dicho que esta parecería ser la nueva normalidad. O sea, el 80% de la pre-pandemia es el 100% que tenemos ahora. ¿Cómo influye esto en el precio del boleto? ¿Qué alternativas hay para hacer que el sistema de transporte público sea más atractivo y capte nuevos usuarios? De eso vamos a estar conversando con el propio presidente de Cuxa, Juan Salgado, quien ya tenemos con nosotros en estudio. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, un gusto estar siempre con usted. Bienvenido. Muchas gracias. Usted también es presidente de la Cámara de Transporte, ¿correcto? Sí, señor. Así que, capaz que antes de entrar en el tema que nos convoca, recogemos el guante que tiraba Leonardo a propósito de la situación de Copsa. ¿Qué se puede decir? ¿Por qué se está en la situación en la que se está? Bueno, sin duda que las empresas de transporte, a consecuencia, fundamentalmente, en el corto plazo hacia atrás de lo que fue la pandemia, de lo que fue dar un servicio para ser sanitariamente correcto o seguro, fue mucho más caro. La caída, la pérdida de boletos que se dio en estos dos años es una pérdida de boletos importante. Y bueno, estas son consecuencias desde el punto de vista económico y financiero también de esa pandemia. De todas maneras, nosotros creemos que hay que agotar todos los recursos que se puedan, todas las posibilidades de diálogo antes de pasar a que siempre, en definitiva, quienes utilizan el sistema de transporte público sean los primeros en estar golpeados ante la situación. Yo creo que todo esto del Ministerio de Trabajo, todo esto de las reuniones, de ver si hay recursos o de conseguir, deberían de hacerse antes de estar, de alguna manera, afectando y resintiendo el servicio en algunos recorridos que evidentemente la gente lo siente. Porque hay gente que, como en Montevideo pasa, son clientes y la única forma de moverse, tanto para trabajar como para estudiar, es en el transporte público. Entonces, hay que tener responsabilidad en cuanto a qué es lo que se maneja, ¿no? Ahora es una decisión que se arrastra hace muchos años la de COPSA, ¿no? Incluso recuerdo hace un... no recuerdo cuántos años, pero hace unos años, en otro conflicto, en otra crisis de estas, en otra crisis de estas, la empresa pidió que algunas líneas que se llamaban sociales, que eran líneas deficitarias, que, bueno, que debía cumplir, porque la Intendencia de Canelones o la de Montevideo se las pedía, de Canelones, se las pedía, pero eran líneas que daban déficit. Se repartieron entre otras compañías. Le fue quitada alguna de esas líneas que daban pérdida. Y uno ve los OVN y COPSA muy llenos y realmente no comprende por qué la situación se prolonga tanto tiempo, ¿no? Bueno, yo vuelvo a repetir... Mientras otras compañías han mejorado, ¿no? Y el servicio en general ha tenido, por lo menos, por lo que uno lo usa, habrá gente que se queje, pero, en fin, yo veo mejoras en otros sectores y COPSA, lamentablemente, pasan los años y sigue con un servicio que no es acorde a lo que debe recibir la gente. Bueno, como en todos los casos, la administración de cada una de las empresas tiene sus características, sin duda. Pero, bueno, el entretejido de los recorridos de un sistema de transporte, sea urbano o suburbano, tiene que una empresa tiene un equilibrio entre algunos recorridos que son más productivos, Montevideo, llámese un 121, y otros recorridos que son netamente sociales, que a veces ni siquiera recaudan para pagar el gasoil que gastan, ya no hablemos de los jornales. Ese equilibrio se da en los dos sistemas y hay que mantenerlo, y hay que convivir con ese equilibrio. De todas maneras, hay que tratar de brindar el mejor servicio, y hoy más que nunca, con estos anuncios que se hacían del 80%, del nuevo 100%, para nosotros está definido que este es el nuevo 100% en el corto y en el mediano plazo, hay dos variables que se tienen que tener en cuenta fundamentalmente. Una es la calidad del servicio, hay que seguir apostando a pesar de tener menos recursos, a pesar de las situaciones que están viviendo todas las empresas de transporte en general, para decirles por qué. En el 2002, en la crisis del 2002, en el segundo semestre y en el primer semestre del 2003, el sistema de transporte de Montevideo pierde unos 19 millones de viajes, 19 millones de viajes que no se hicieron en ese tiempo. En estos dos años, el sistema de transporte de Montevideo perdió casi 100 millones de boletos, para ver la magnitud de lo que estamos hablando, con un servicio que para ponerlo en forma sanitariamente segura, hubo un aumento en los costos tremendo, la sanitización, el amonio cuaternario, el alcohol en gel en todas las unidades, los tapabocas, bueno, las limpiezas en las terminales que se hacían, todo eso termina en generar al sistema de transporte, hoy, una situación muy especial. Este nuevo 100%, que es ese 80%, es lo que tenemos que tratar de convivir, apostando a esa calidad de servicio, a seguir mejorando la flota, a seguir mejorando las frecuencias. Yo sé que es difícil, porque se nos hace difícil, pero hay que hacerlo. Y la otra variable que hay que tener en cuenta, que también acá la nombraban con mucho acierto, es la variable del precio. El precio del boleto es hoy mucho más sensible de que fue en toda su historia. ¿Por qué es más sensible? ¿Cuáles son las variables que lo vuelven más sensible? Bueno, porque cuando el mercado cae de la forma que cayó, nosotros ya lo vivimos, y es por experiencia ya vivida, el aumentar el precio, o sea, el usar la variable de aumentar el precio del boleto para poder recaudar más, en definitiva termina que a fin de mes en las cajas de las empresas hay menos dinero, porque el mercado no tolera y cae. Y realmente el transporte debería de hacer todo el esfuerzo, y lo estamos haciendo, para mantener ese tema del precio. En Montevideo, en marzo del 2017, el boleto costaba 33 pesos. Hoy el boleto al usuario frecuente, que se buscó la forma de que el usuario, o sea, de que el que utiliza el transporte público, el que hace más de determinada cantidad de viajes, tenga un precio diferencial pagando con la tarjeta. Hoy paga 36. O sea, en 5 años, 3 pesos de aumento refleja claramente que hubo un esfuerzo muy grande, no solo de las empresas, hubo un esfuerzo muy grande del gobierno nacional y también del gobierno municipal para tratar de que ese precio estuviera contenido. Teniendo en cuenta... ¿36 o 39? 36. Hoy, 36 pesos cuesta... El usuario frecuente. El usuario frecuente. O sea, no el que usa la STM, sino el que lo usa con más de 40 viajes. Con 40 viajes. O sea, en definitiva, el que es cliente y utiliza prácticamente todos los días. Sí, se va a trabajar todos los días. Todos los días. Eso es 36 pesos. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de mantenernos. Esas no son las variables. Las variables hoy, para adaptar a las empresas, a que puedan dar el servicio con calidad y que se pueda mantener ese precio, son otras. Son variables que tienen que ver con buscar la forma de cómo transitar en Montevideo o en el área metropolitana, cómo utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera, cómo buscar que nuestra flota comience a ser más económica, si no es en la compra, pero es en el mantenimiento, de tener menos costos por ese lado. Todo para apuntar a que sea normal el servicio, que sea en buenas condiciones y que sea lo más económico. Yo diría lo que la gente hoy puede pagar. Esa es la realidad. Y hay alguna estrategia definida para intentar captar a nuevos usuarios, no solo los que se perdieron, usted recién decía, la gente que va a trabajar, que va a estudiar, pero intentar seducir también a aquel pasajero que igual teniendo su auto, le es atractiva la idea de usar el transporte colectivo por una cuestión ambiental y por una para descongestionar, porque sí sea más barato que usar el auto, como pasa en grandes países punteros en el mundo, donde la gente, a pesar de que tiene su auto para los fines de semana o lo que sea, consume mucho el transporte público, porque hay buenas rutas, porque el estado de la flota es aceptable, está limpio, la regularidad también con la que pasa es la acertada. ¿Qué crítica hace a esta situación en términos generales para ir a nuevos usuarios? Bueno, fundamentalmente nosotros estamos trabajando en Montevideo con las autoridades de la Intendencia buscando que se hagan intervenciones urbanas, fundamentalmente en brindarle, con los recursos que tenemos, que son diferentes a los de otros países para hacer otras obras, con los recursos que tenemos, carriles o canales exclusivos para darle más velocidad. ¿Qué tenemos que darle al transporte para competir, por lo menos en una primera etapa? Bueno, buenas unidades, ¿qué hay? El transporte en Montevideo hoy tiene la flota más nueva de la historia del transporte de todos los tiempos. Hoy hay 280 unidades con aire acondicionado que no se pudieron prender y que este va a ser el primer verano después de dos años que se va a poder utilizar el aire acondicionado. Ahí, las mil unidades que tiene Cucha en Montevideo, tienen todas Wi-Fi, están conectadas y se utilizan, tienen puertos USB. Tenemos prácticamente casi 200 unidades repartidas en el salón. Eso es la calidad. Después, hay que darle la facilidad para esos recursos. Cuando yo digo utilizar mejor los recursos que tenemos es eso, que la flota que está en la calle pueda darle al pasajero menor tiempo entre origen y destino en un viaje, que pueda ser más rápido, que en definitiva sea ágil, sea más rápido que en el auto. Pero eso todavía no se da. Necesitan de determinados acuerdos. No se da porque algunas de las experiencias que tuvimos no fueron las mejores, porque los corredores que tuvimos... Corredor Garzón. No fue la solución. Se gastó mucho dinero, pero no es la... No fue efectivo. No fue efectivo en cuanto al tiempo de viaje, que ese es el objetivo. El objetivo es que en lugar de tener un viaje que a mí me lleva 40 minutos en el ônibus y 30 en el auto, yo lo pueda hacer por 20 en el transporte público. Y hay otro tema que es la comodidad, ¿no? Porque muchas veces se ven ómnibus vacíos circulando por Montevideo y ómnibus repletos, que cuando vos te vas a tomar un ómnibus que está repleto, ya la comodidad ahí te condiciona a la hora de tener un viaje como el que estábamos hablando, ¿no? Bueno, parte del confort y de ese mejor servicio que se puede dar comienza antes de subirse al ómnibus. Entonces, nosotros hoy tenemos una aplicación que tiene más de 100.000 entradas por día, que es ver, pero en forma real. ¿A qué hora exacta pasa la unidad por la parada? Yo ahora decido que me voy a tomar un ônibus acá en San Martín y entonces veo a qué hora va a pasar el 156 por San Martín y voy a la hora que pasa. Es un tema que contribuye inclusive a la propia seguridad del pasajero y muchísima gente lo está usando y lo valora, realmente lo valora mucho. Es parte de esa calidad del servicio y de esa decisión que puede haber. Hay lugares en Montevideo, nosotros estamos viendo que la Intendencia ahora va a llevar adelante una serie de medidas en las cuales hay anunciado algunos semáforos. Nos parece sensacional. O sea, priorizar el transporte público y la utilización del transporte colectivo va más allá solamente del anuncio. Hay que hacer este tipo de cosas que nos parecen bien. ¿Cree que es necesario? Desde la perspectiva de CUCSA o del transporte público, ¿cuáles son las vías que usted entiende que habría que atacar más rápido? Yo lo escuchaba decir en alguna entrevista, si usted hubiese arrancado con el tema de los corredores, la última obra la hubiese hecho en Corredor Garzón y la penúltima en General Flores, que fueron las dos principales sobre las que se trabajó. Para usted, ¿dónde están las principales arterias en las que hay que trabajar? Nosotros siempre decimos que cuando traemos una idea o vemos algo en el exterior, después hay que adaptarlo a nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Pero es más, no la misma solución ni siquiera es igual en los distintos corredores. Porque tenemos una limitante que es la parte geográfica. Tenemos corredores principales. Rivera, desde propios hacia el centro, tiene unas características especiales del punto de vista geográfico, que es diferente a Benitalia, evidentemente, y es diferente a 8 de octubre, por las características, por la zona comercial. Bueno, yo creo que lo que hay que empezar a hacer es, evidentemente, todos nos gustaría la gran obra de Benitalia hasta el kilómetro 32, eso sería, esa sería una obra realmente. Pero eso lleva tiempo. De la cual se habla en las campañas electorales y después pasa hasta la próxima campaña electoral y no se habla más, y la próxima se habla. Yo una vez dije, hablé del, hace unos años hablaba del tren de la costa, que desde que yo era chiquito yo sentía hablar del tren de la costa. Hoy ya no se precisa el tren, hoy lo que se necesita son vías exclusivas para ponerle unibus, que se aproveche a que... Y ahí el espacio geográfico está, en la Benitalia. Y ahí está. ¿Y entonces? Ahí está el espacio geográfico y ahí es lo que hay que hacer. Y están los pasajeros. Y ahí hay otra cosa, y ahí hay otra cosa, y ahí los viajes de toda esa zona del área metropolitana, de lo que es la Costa de Oro y lo que es Sanastasio y todo, los viajes no bajaron, pero ¿qué pasa? Se trasladaron al auto. Entonces, ahí, si nosotros le damos mayor velocidad, le damos mayor confort, le damos en algunos lugares estacionamiento con servicios para poder dejar con seguridad el auto y de allí en adelante seguir en el transporte público, sin duda, sin duda, que vamos a estar compitiendo con el auto. El transporte tiene dos grandes competidores, el auto y, en el precio, la bicicleta, la moto y los que andan a pie, que con eso realmente se ha competido muy bien con el boleto de una hora, que ha sido una buena, vamos a decir, un buen empujón en su momento y hasta el día de hoy el boleto de una hora ha sostenido parte del mercado. ¿Y por qué no se hace la obra esta? Bueno, creo que hay que tomar decisiones. Lo que pasa es que en este último período, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Departamental estuvieron casi dos años y medio metidos en otra situación que no da. Y esto realmente, esta obra necesita de un tiempo, no se puede hacer en seis meses. Pero yo creo que se va a tener que dar, porque además la inversión que se puede... Porque a veces uno piensa y habla de inversiones que son casi imposibles llevar adelante por el mercado que tenemos. Pero esa inversión es posible, porque está fácilmente para poder hacerlo. Y hoy no se necesitan rieles, no se necesitan cables, no se necesita... Hoy se pueden poner coches eléctricos en ese lugar y en definitiva contemplamos todas las cosas. Contemplamos el medio ambiente, contemplamos la rapidez y el transporte pasa a dar una respuesta para que sea una alternativa al transporte individual. Que cada vez está peor y todos los meses aumenta la cantidad de coches en las vías de circulación. Y hoy ya no hay ni a favor de la carga, ni en contra de la carga, no hay horas, pico. Hoy Montevideo está así, cada vez es más difícil circular. No solo en homebú, en auto también. Esa es la realidad. ¿Y cree que tanto desde el gobierno departamental como también en nacional se podrían impulsar algún tipo de políticas que favorezcan de manera, es profesa el tránsito en transportes colectivos, dejando a un lado lo individual? ¿Cómo, por ejemplo, las chapas que se han hecho en Argentina a veces? Las chapas que terminan en tal número no salen a la calle tales días, en fin, algo más restrictivo. Yo creo que la primera medida es buscar de darle facilidad a la circulación. Las intervenciones que se pueden hacer dentro de la ciudad es la primera medida que se puede hacer para facilitar de que el transporte público tenga su espacio y se pueda apuntar a lo que se llama democratizar el espacio público. Realmente hay muchísima gente, son cientos de miles de viajes que se hacen diariamente, que la gente utiliza el transporte público. Y para esos dos motivos fundamentales, porque el ocio viene muy abajo, es trabajo y es estudio. Y bueno, como han cambiado algunas modalidades en cuanto al trabajo, trabajo a distancia, el estudio y todo lo demás, parte de eso es ese 80% que hoy tenemos, ese 20% de rebaja, que no creemos que se vaya a recuperar en el mediano plazo. A lo que me refiero en realidad es que esta saturación de autos que tiene Montevideo podría ser un factor que impulsara, de alguna manera, si está en coordinación con políticas, la mejora del transporte colectivo. ¿Eso lo ve viable o no? Sin duda, sin duda. Y hay algunas acciones que se pueden llevar sin grandes... ¿Como cuáles? Bueno, por eso, canalizar. Ahora, después que se canaliza, después que se le da una vía exclusiva al transporte, que a su vez no es darle al transporte, también quedan las vías exclusivas para los autos, lo que hay que hacer es controlar. Y en eso también la Intendencia ha anunciado que va a buscar de hacer controles. O sea, no basta solo con hacer el carril de Avenida Italia como se hizo. Porque se hizo, se hizo. Inmediatamente, todos pensábamos que se iba a respetar menos y se respetó bastante, pero se respetó bastante más al principio. Pero después, sin duda, tiene que haber controles. Pero hay, claro, los carriles solo bus, por ejemplo, tanto como los carriles de bicicleta, se ven autos estacionados en los carriles de bicicleta, en los carriles de solo bus, o sea, en realidad hay algo que ahí está fallando. Los controles, los controles. O sea, si se hace... Los carriles son las soluciones para darle agilidad al tránsito, que son los grandes problemas que tiene Ciudades, con los recursos, con los mínimos recursos posibles. Porque en definitiva, con un poco de pintura, se hizo el carril. ¿Qué hay que hacer después? Hoy, con la tecnología, hoy que no se necesita poner un inspector cada tres cuadras, que sale costoso, para controlar. Hoy, con la tecnología, después es controlar, que se respete el carril. Y bueno, ahí seguramente se podrá bajar un 30% el tiempo de viaje. Eso multiplicado es muchísimo. Lo que pasa es que el carril de solo ómnibus de Avenida Italia se pintó la racha, como usted dijo, y no se hizo nada más nada. No se generaron estacionamientos para que la gente pueda dejar el auto, no se amplió el espacio para los autos, en definitiva no se tornó atractivo usarlo, se enlenteció mucho el tránsito de autos. No se hizo el tema de los semáforos, que hoy se quiere llevar adelante para agilitar, porque ¿de qué sirve yo tener velocidad en cinco cuadras y después llego y no tengo la prioridad del semáforo? Exacto, entonces la gente no lo entendió. Es un trabajo a media. Bueno, pero yo creo que ahora está encaminado, o por lo menos nosotros nos pareció muy bien los últimos anuncios de la intendencia en cuanto a los semáforos inteligentes, en cuanto a eso, para hacer algo que en definitiva sea el carril, sea el semáforo inteligente, sea los controles, para que al final sea un trabajo completo. Eso es lo que nosotros queremos. Yo creo que nadie, si va a poder viajar cómodo, en hora, rápido, leyendo el diario o escuchando... Manejando la laptop. Estudiando, manejando la laptop, adelantando trabajo, todo el mundo va a querer hacerlo. Como pasa en todas partes del mundo, ¿no? Claro, pero bueno, si no se da, es muy difícil. Bueno, nosotros estamos, de alguna manera, tratando no de esperar, sino querer ser protagonistas e impulsar ese tipo de cosas, porque sabemos que parte de mejorar ese 80%, vuelvo a decirlo, no en el corto plazo, es justamente salir a competir fundamentalmente fundamentalmente con el auto. Está dominado, y el tema hasta ahora lo venimos trayendo bien, el tema del precio. Esa es una realidad, es así y está demostrado. Ahora el tema que hay que tratar es de ver de qué manera podemos competir con el auto. Dos cosas, rapidez. La segunda, seguridad, qué hora pasa. Las frecuencias. Son las dos cosas fundamentales. Y comodidad también, ¿no? Y, bueno, y tener comodidad en los coches. Realmente, realmente, Montevideo tiene una flota, realmente, hoy, muy buena en general. Y si hay algunas cosas que la pandemia, no solamente lo negativo, nos ha dejado algunas cosas buenas, es el sistema sanitario. Realmente, las unidades, o sea, hemos mantenido y seguimos manteniendo determinados niveles y estándares de sanitización. Sí, eso está claro. Me refiero cuando, si tenés que viajar media hora parado, capaz que ya no lo elegís. Bueno, eso, justamente. Pero para eso, no solamente es aumentar cantidad de unidades, sino aprovechar las que están. A ver, yo hace muchos años trabajé en el ómnibus, ¿no? Los tiempos de recorrido entre Manga y la aduana eran unos en ese momento. Hoy, hoy es un 20% más. ¿Por qué? Porque los ómnibus van más despacio. Porque, no, si son mejores máquinas, andan más rápido, son más modernos. El tema es que en la calle no se puede circular. Cada vez es mucho más lento toda la circulación. Autos y ómnibus. Saira, usted recién mencionaba a la Intendenta Cosi. Usted ha atravesado como presidente de CUTSA distinta cantidad de administraciones municipales. Fue muy amigo del ex presidente Tabaré Vázquez. Y en una entrevista publicada hace unos días en el diario El Observador, usted decía que Cosi quiere parecerse a Vázquez. ¿En qué quiere parecerse a Vázquez? Las cosas no son como a veces queda en el título y como cada uno lo quiere leer. Pero en el relato de la entrevista está bastante clara esa frase, ¿no? Sí, sí, pero cuanto al tema del título, yo lo que digo es que Cosi tiene un estilo. Un estilo de manejar determinadas cosas bastante parecidas. Yo lo miro desde afuera. Bastante parecidas. ¿En qué? Bueno, en que las cosas son como tienen que ser. Hay mucho respeto al tiempo. Yo veo que lo que se puede hacer, se hace. La discusión tiene un tiempo, pero después hay que resolver y hay que seguir para adelante. Es pragmática en sus decisiones. Y eso es lo que realmente yo te agradezco que me lo digas. Porque tal cual dice ahí, hasta con las mismas palabras puede tener muchos sentidos. Yo no le atribuyo a lo que ella quiera o no quiera. Yo digo que para mí se parece en cuanto a ese estilo de conducción, como otros pueden parecerse a otros. ¿Debe tomar alguna característica particular de Vázquez como para llevar adelante su gestión? No, yo la veo bien. Yo dije con respecto a los dos principales que tenemos, es el presidente de la República y la intendente de Montevideo. Y tuvieron dos años y medio en un tema que no fue la gestión natural y normal que puede hacer cualquier administración. Así que recién ahora estamos metidos en muchos otros temas. Bueno, veremos ahora. Pero hasta ahora, en cuanto al manejo, desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del transporte no de Montevideo, sino de todo el país, nosotros tuvimos el respaldo tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Departamental, como también de los trabajadores, para que se pudiera llevar adelante y que las empresas hoy estuvieran en esta condición que están, complicadas pero paradas en cuanto a seguir. 100 millones de viajes solo en Montevideo no es menor, son casi 5 veces más la pérdida de lo que fue aquel 2002, que fue una situación realmente muy difícil para todos. y esto solamente se llevó adelante y solamente las empresas están con la capacidad de seguir peleando porque hubo responsabilidad de todas las partes. ¿Qué piensa cuando se cuestiona el fideicomiso de los combustibles? Bueno, en primer lugar... Sobre todo porque desde el interior de la República que dice que se apoya algo que termina siendo aprovechado por los montevideanos. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, esto no es unos contra otros. Si hay un recurso que se logró brindar directamente a quien necesita y utiliza el servicio es en el transporte. ¿Por qué? Porque está, a las claras está en el tema, el boleto, el precio del boleto, que cueste 33 hace 5 años y hoy 36, no es magia porque los salarios siguieron aumentando, porque todos los repuestos siguieron aumentando, el mantenimiento también siguió aumentando. Entonces, no es magia, es que el gas hoy mantuvo una estabilidad y una política de mantenerlo estable. ¿Por qué? Porque teníamos el barril en su momento, como estuvo a 20 dólares, también estuvo a 150 dólares. Y entonces, de allí el Estado le da recursos que van directamente a quien utiliza el sistema de transporte, a quien hace los 40 viajes, a quien usa el transporte colectivo. No debe haber un subsidio o un gasto tan directo y que vaya directamente al cliente o al usuario como es en el transporte. Las empresas, yo lo digo para que quede claro, en primer lugar, el fideicomiso es a nivel nacional. Lo utilizan empresas urbanas y suburbanas de todo el país. Sí, de hecho, un dato a propósito de eso, porque es verdad que está esa idea de que en realidad se termina subvencionando el transporte de Montevideo. Veía en una publicación que hace un tiempo Gonzalo Márquez, un especialista en estos temas, fue jerarca también de la Intendencia en el gobierno anterior. El 39% del subsidio termina volcándose a las líneas de transporte, digamos, urbanas de Montevideo. El 61% hacia otras líneas. Ahí entrarán las metropolitanas, pero también el interior del país. Entran las urbanas del interior y entran las suburbanas de corta, mediana y larga distancia. O sea, esto es para todo el transporte público del país. Una persona que vive en el área rural y usa gasoil, aporta y no usa ninguna de estas líneas, digamos. Eso es así. Bueno, hay una diferencia. Me voy a remontar a cuando Achugarri fue ministro de Economía y justamente me remoto al 2002. Y después, más adelante, cuando sale el fideicomiso del gasoil, hay determinados también alivios fiscales que se dieron para el resto de los sectores en ese momento. Ahí es cuando el gasoil pasó de estar grabado por Imesi a IVA y entonces se podía empezar a deducir una parte... A deducir también que también lo deducía. O sea, que tampoco es todo... Ahora, esto... Pero eso para el productor, para el que tiene un ciclomotor y vive en el pueblito o no sé qué, bueno, paga el que no soy, no deduce nada y aporta. Es decir, hay una cuestión... Pero hay miles en todo el país de gente que tiene que utilizar el ómnibus para viajar y que en definitiva se está beneficiando. Lo que tiene que quedar claro es que no hay ninguna empresa, ni una sola empresa, en el Uruguay, que reciba un solo centésimo de ese subsidio. El subsidio lo recibe la gente que utiliza. Está bien, ahí... O sea, ¿cómo funciona el subsidio para las empresas? Es, en vez de comprar en el precio de surtidor, la empresa lo termina comprando a un precio que está fijo, no sé, 13 y poco pesos por litro, y eso no cambia, aunque cambie el precio de gasoil, aunque vaya en aumento. No cambia. Si aumenta o baja, no cambia. Ahí la pregunta es, o son varias, primero, si no hay que repensar las fuentes, como plantea Leo, de quiénes son los que terminan pagando ese subsidio, si es lógico que sea a través del gasoil que se recaude el dinero del fideicomiso. Y la otra pregunta es si ese es un buen incentivo para las empresas estar despegadas del precio del gasoil, por ejemplo, para planificar la transformación hacia la movilidad eléctrica o hacia el hidrógeno verde, digamos, porque en definitiva, un componente que es muy pesado para el transporte en general, que es el combustible, para ustedes no termina siendo una variable que los presione a mejorar en eficiencia o en otro tipo de movilidad. Sin duda que el subsidio, porque yo digo firmemente y meridianamente que las empresas no reciben un solo centésimo, porque no está en ninguna paramétrica los precios. El precio que está en las paramétricas es el precio que en definitiva las empresas pagan con el gasoil subsidiado. Está muy bien esa pregunta y nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Industria, fundamentalmente, que además trabaja con el Ministerio de Transporte y termina con el Ministerio de Economía, en el cambio de la matriz energética. ¿Qué pasa? Quizás esto que es un beneficio para la gente pueda terminar en dejar de hacer un gasto, más allá de la fuente de financiación, que eso no está ante la discusión, puede haber muchas fuentes de financiación y se puede cambiar. Pero sí el destino. Hasta ahora lo que hizo el fideicomiso fue mantener el precio, pero ¿qué puede hacer ahora, de acá en adelante? Incentivar el cambio de la matriz energética. Y en ese sentido, nosotros hace pocos meses anunciamos que nuestro plan de renovación de flota normal de coches gasoleros lo transformábamos a coches eléctricos, terminando ese cronograma en el 2040 con el 100% de unibus, que comenzaba con 250 unidades antes del 2025, o hasta el 2025. 2030 otras 250, 2035 y 2040. ¿Utilizando qué? Bueno, utilizando esa misma fuente de subsidio, pero en lugar de ser como un gasto, que sea como una inversión, porque en algún momento desaparece el motivo del subsidio, o va a bajar en el mediano y en el largo plazo. Y estamos totalmente de acuerdo y estamos trabajando en un grupo de trabajo que cada vez que somos convocados por el Ministerio de Industria, nos parece que es correcto que vayamos hacia ese cambio de matriz utilizando estos recursos, pero para hacer algo que sea de largo plazo. Muy bien. Tendremos tiempo hasta el 2040 para ir conversando a propósito de los cambios. Pero en el 2025, hoy ya tenemos 20, 20 unidades. La tecnología va avanzando mucho. Cuando decimos qué esperamos de los unibus eléctricos, bueno, no tenemos que esperar la próxima generación. En dos años va cambiando todo. Una pregunta que me hago es si deben ser eléctricos o deben ser con hidrógeno verde, ¿no? Los dos. Los dos. Porque hoy el eléctrico tiene determinadas virtudes y determinadas seguridades en cuanto al funcionamiento en lo que es área urbana y área suburbana en algún caso. Pero corta, mediana y larga distancia, más camiones, allí es el hidrógeno el que puede hacer. Así que las autoridades están trabajando en el tema, nosotros estamos tratando de estar cerca porque es un tema que nos interesa y creo que van a tener que convivir los dos. La electricidad, por un lado, que parece lo más razonable, y el hidrógeno verde, por el otro, para los trayectos largos. Juan Salgado, presidente de Cucha, muchísimas gracias por esto. Un gusto estar con ustedes siempre. Muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos que hacer el primer corte de... Gracias. Gracias.